Siempre que te pregunto, que como cuando donde, tu siempre me respondes Quizás, 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 y han pasado los días, y yo desesperado, y tú contestando Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieres, hasta cuando, hasta cuando Y han pasado los días, y yo desesperado, y tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Bravo! 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 ¡Músicas y higros! ¡Top! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Vídeo vender ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!